¿Cínico o las copas lo traicionaron? El día de ayer por la noche, Felipe Calderón anuncia que será detenido el próximo martes y lo vemos pasado de copas casi miado el señor, cantándose, despidiéndose con canciones de mariachi. No sabemos todavía su ubicación, si fue en la Ciudad de México o no, pero anuncia que, bueno, cosas fuertes vendrán para la siguiente semana. De esto y más platicaremos en medio del inicio del proceso de García Luna que ya no se puede posponer más, mi querida familia. Esto es impostergable, donde también se saldrán a reducir nombres de periodistas que aceptaron dinero, billullo, cash cash, como dirían cordialmente, a cambio de guardar silencio, a cambio de las injusticias, a cambio de la inseguridad que se estaba generando en nuestro país. Y, por supuesto, también ellos son responsables. De esto y más da a conocer Jesús Esquivel, quien, bueno, él acostumbraba a salir mucho en el programa de Charistegui. Como últimamente la señora, pues, no se ha comportado, no ha guardado, no ha podido, pues, ya no tiene autocontrol. Esquivel ha decidido alejarse de Aristegui y siente que ya no es objetiva, que desde hace mucho la señora se perdió en la ambición al dinero. Y últimamente está colaborando más con Julio Astillero. Él estará dentro de la primera, bueno, la siguiente audiencia que se llevará esta semana. Ya cuenta con su gafet que le otorgaron las autoridades de Estados Unidos. Y él será como quien dice la primera voz que nos estará dando información de lo que se está llevando a cabo en el juicio de García Luna. Pero lo que sí sorprendió fueron las reacciones por parte de Felipe Calderón anunciando, bueno, ya su futura detención. Ojalá, virgencita, haznos el milagro. Tú sabes que los mexicanos sabemos salir adelante. Casi nunca te pedimos nada. Te pedimos esto de de veras. Pues, bueno, tenemos aquí lo siguiente. Genero García Luna irá vestido como civil a juicio por vínculos con grupos criminales. Las últimas veces lo habíamos visto con traje, bueno, pues de recluso. Esto me llama mucho la atención porque con traje de civil. No me lo vayan a soltar, por favor, que no les hayan llegado al precio. Pero bueno, este es el dato número uno. Número dos, bueno, pues aquí tenemos que habrá ocho nombres que saldrán en el juicio o en esta nueva audiencia de García Luna. Así lo da a conocer Esquivel. Quien, bueno, pues anuncia que está listo y todo en orden para la cobertura del juicio por narcotráfico de Genero García Luna. El amigo, asesor, confidente, hasta amante, diría yo. Y secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Y bueno, pues este es el pase oficial para entrar al juicio o a la audiencia. Recuerden que no dejan entrar cámaras. Todo es a través de dibujos, bocetos. Y bueno, los periodistas traen como una especie de radio que les permite estar filtrando la información de lo que se va diciendo a través de Twitter, ¿no? Que es como que el medio de comunicación oficial o el que se ha utilizado en los últimos meses. Claro que esto también debe tener preocupado a Ciro, a Jorge Ramos, etcétera. Vamos a escuchar. Pero también lo que prometieron los fiscales es que en el juicio darán a conocer el nombre de periodistas mexicanos en el sexenio de Felipe Calderón. Recibían dinero de García Luna para que no se reportara lo que se mencionaba. La presunta colusión de él y de otros funcionarios con el cártel de Sinaloa. Y no se trata de personalizar, Julio, pero tú recordarás muy bien. Y por eso lo tengo colgado en mi cuenta de Twitter. Que en 2009 yo fui el primero en publicar que la misma DEA señalaba que había nexos de García Luna siendo secretario de Seguridad Pública. Y se me fueron encima. Así es que, por ello, periodísticamente y en lo personal, una especie así como de venganza periodística. ¿O reivindicación? Me gustaría escuchar qué reporteros, de acuerdo a lo que sabe el Departamento de Justicia, recibían dinero de García Luna. Porque ya sabes, todo mundo investiga, todo mundo es especialista, todo mundo denunció y a la mera hora, como Felipe Calderón, se les olvida todo. Y también creo que es bueno y sano para el pueblo de México. Creo que ya emprendimos esta lucha para democratizar los medios, para desenmascarar a estos chayoteros vividores del sistema. Que si también nos ha costado salir adelante en medio de esa transformación, ha sido también por culpa de ellos. Y todavía cínicamente se atrevan a decir, ¡La militarización de la guardia! ¡No! ¡Qué peligroso! Si ellos nos aventaron literalmente al matadero, mi querida familia. Los mismos periodistas. Y bueno, pues tenemos que Jesús Esquivel ya no colabora tanto con Carmen Aristidi, porque bueno, pues él anuncia que pues no, ya no se ve. Ahora, estamos viendo aquí a Felipe Calderón en esta pachanga. Repito, todavía no se confirma. No creo que sea México definitivamente. La cosa está muy caliente. Me gustaría reproducirte el video, te lo voy a dejar en el primer comentario. ¿Por qué? Porque trae la letra de una canción y nos pueden clausurar. Ahora sí, como quien dice el canal. ¿Pero qué dijo el hipócrita, infame, pocos pantalones, poco hombre, delincuente, carnicero de Felipe Calderón? Perdónenme, pero es la verdad. Si en este país no decimos las cosas como son, el día de mañana llega otro candidato del PRI, del PAN, muy arregladito de la cara, y la gente va a seguir votando por ellos. ¡No! Las cosas como son, sin ponerles apoditos, ¡no! Son delincuentes. Y dice así, pues el señor, ya saben que casi no le gusta andarte por ocho, pues salió a decir lo siguiente. Por eso me fusilan el martes por la mañana. Esto llamó mucho la atención. El expresidente Felipe Calderón fue captado desde España cantando con un mariachi una canción de Vicente Fernández. El próximo martes 17 de enero inicia el juicio de García Luna. Pues dirán lo que quieran, se largarán escondidos de nuestro país porque el pueblo de México no los quiere, pero yo les aseguro que les pesa. Les pesa no poder regresar porque como México no hay dos, porque no hay como el pueblo de México, porque tampoco no hay como un México tan lindo y bonito, pero ya no los queremos aquí. También les pesa no seguir robando. Y aunque digan y nos desprecien, véanlos cómo ellos se arrastran, cómo al final se arrastran y la culpa no los deja vivir. Pues ahí lo tenemos cantando y dice que el próximo martes lo fusila. Pues yo no digo que lo fusilen, pero que sí lo agarren de una vez. En España podrá tener el dinero del mundo porque se lo robó, porque no sabe trabajar, pero al final les pesa no estar en este país. Porque repito, México es mucha pieza y los únicos presidentes que se atreven a quedarse de frente, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, son presidentes comprometidos, mi querida familia, que tienen la cara en alto, que no tienen por qué agacharla, porque no le fallaron al pueblo de México. Y si el de mañana quieren salir a las calles, nadie les va a faltar el respeto porque no nos fallaron. En cambio, estas ratas gordas no tienen cara, no tienen moral. Y yo creo que ya le está remordiendo la conciencia al señor, por eso caen en la bebida, porque cuando no pueden con las culpas, pues recurren a este tipo de cosas. Bueno, aquí estamos viendo la imagen, creo que se nos movió un poquito, pero lo estamos viendo acá en pantalla. Y bueno, pues aquí claramente a Felipe Calderón. Familia, déjame en los comentarios qué opinas, al respecto de esta información. Ojalá la Virgencita, o cualquier persona celestial, o cualquier alma poderosa, nos haga el milagro. Creo que ya es momento, vamos bien en economía, vamos bien en desarrollo, vamos avanzando en la transformación, en la democratización de los medios. Pero yo soy de las personas que creo que hay que dejar precedentes. Y no son castigos precedentes de justicia, para que entendamos que las cosas no se deben de repetir. El que no conoce su historia tiende a repetirla. Por supuesto que deben de salir esos chayoteros. Y si el señor siente pasos en la azotea, nosotros no tenemos que sentir remordimiento. Esta persona debe de pagar. Roban, traicionan al pueblo de México, lastiman al pueblo de México. Y qué fácil. Ahora ya quieren meter al hijo de plurinominal, a Margarita Zavala. Ahí la tienen en la nómina de la Cámara de Diputados. Y si realmente encarcelan a ese sujeto, créanme que ni al hijo, ni a Margarita, ni a nadie de su familia, le van a quedar ganas de participar. Porque ya basta de tanto mendigo vividor en el sistema público de nuestro país. Yo soy Juncao y Solano. No olvides compartir este video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.